Conozcamos a Tiago Escuires y Libis Falquez, un ejemplo de resiliencia y amor. Tiago Escuires es un niño de 6 años de edad, diagnosticado con trastorno del espectro autista, pero lo verdaderamente importante sobre Tiago es que a él le encanta pintar. Este pequeño artista inició a realizar sus trazos desde que tenía tan solo un año y medio de edad, primeramente en hoja de papel y actualmente traza sus obras de arte sobre lienzo. Cree que su creatividad se desprotó gracias a su madre Libis, quien desde que lo tenía en su vientre le solía leer cuentos e historias bíblicas. Porque las hormigas cultivan hongos, que esos hongos los hacen y se los comen. Agradecimientos muy grandes para la oficina de planeación de la Universidad del Magdalena y esos planes de vida y desarrollo para las comunidades. Nosotros vivimos pues en Gaira y el trabajo que han empezado a hacer en la escuela también ha sido bastante gratificante. En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, consultamos al psicólogo magíster Luis Felipe Cantillo, docente del área de Neurorehabilitación de la Alma Mater, quien brindó su opinión profesional sobre esta particular condición. Son chicos excepcionales que, bien entrenados, con un estilo académico adecuado, con terapias multidisciplinares, con ayuda del fisioterapeuta, del conodiólogo, del terapeuta ocupacional, terminan desarrollando múltiples capacidades. Cabe mencionar que esta es solo una de todas las historias inspiradoras que se gestan en el proyecto de extensión social de esta Casa de Estudios Superiores sobre planes de vida y desarrollo comunitario, el cual está compuesto por un equipo interdisciplinario que trabaja en la estructuración de estos en diversos sectores a lo largo del departamento, una actividad que es liderada por la Oficina Asesora de Planeación bajo el sello Sostenible, Multicultural y Resiliente de Unimantelena.